Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida Fuego sale por mis labios, de lo vi me levantaron pa' avergonzar a los sabios Y el camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio de muerte Pasé a la vida por la sangre del calvario y donde están Los que decían que no me iba a salvar Los que decían que vendí mi alma y casa tan por fama y dinero Eso dijeron fariseos modernos Ustedes van a arder en el infierno No uso zapatos más grandes de lo que calzo El ego es caminar por el fuego descalzo Hay gente que son tan falso Y lo más falso es que no reconocen que son unos falsos La voz de Juan se levantó en el desierto La mía en este último avivamiento Anunciando a Cristo y su evangelio ¿Quién va a pararme que pueda con sus manos atrapar el viento? Yo fui sanado con su sangre Libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre Libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre No hay que temer Él me cuida Con su poder Me da vida No hay que temer Él me cuida Con su poder Me da vida Eso es real Tenía anemia espiritual Se abrió el cielo con poder Llega un donante celestial Medio una sangre especial Que me libró de todo mal Dijo sígueme La salvación es individual Y así lo seguí Creyéndote en mí Puerta a mí si crees o no Si vive Dios en mí Ninguno va a llevar mi cruz Ninguno va a pagar mi luz Ninguno en el juicio final Me salvará solo Jesús El que puso su vida por mí Hasta incluso uso Su espíritu pa' liberar al recluso Me sacó de las tinieblas Viene a buscar su siembra Quien está firme en la roca Hermano mío nunca tiembla El todo poderoso Que me hace más fuerte El único ser que le dio muerte a la muerte Abraham vio al invisible Yo he visto lo imposible La fe la hace posible Vive el que lo recibe Yo fui sanado con su sangre Libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre Libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre No hay que temer Él me cuida Con su poder Me la pida No hay que temer Él me cuida Con su poder Me la pida No hay que temer Gracias por ver el video.